Bienestar para todas y todos En el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019 se instauró el programa Universidad para la Alegría que impulsa la realización de acciones afirmativas que contribuyen en un bienestar y un buen vivir. El bienestar así entendido llama al fortalecimiento de la autonomía, la participación y la identidad de los diversos estamentos desde la premisa de la corresponsabilidad y contribuye a consolidar una cultura de respeto por lo público y por el bienhacer al interior de la universidad. El GOAE es el grupo de orientación y acompañamiento estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Hace parte de la especialidad de grupos de apoyo a la estructura orgánica de la universidad. El sentido del GOAE es un sentido de acompañamiento a las y los estudiantes. Para poner en marcha estas acciones se crea el Proyecto Bienestar para todas y todos que brinda apoyo directo a la comunidad universitaria favoreciendo iniciativas, proyectos y acciones que permiten generar inclusión diferencial y que además obliga perentoriamente a generar nuevos lugares con propuestas creativas en torno al tratamiento y prevención de situaciones opuestas a los objetivos misionales de la universidad. El ingreso, la permanencia y la titulación son abordados a través de diferentes programas pedagógicos, sociales, psicológicos y socioeconómicos que permiten al estudiante disminuir las barreras de acceso a la educación y recibir acompañamiento profesional durante su proceso formativo para garantizar su graduación e inclusión laboral. Promoviendo procesos de acompañamiento y formación a los y las docentes en todo lo que tiene que ver con lo psicosocial para que realmente se comprenda la importancia como primeros respondientes de las situaciones emocionales de sus estudiantes. Es uno de los factores por los cuales las estudiantes y los estudiantes deciden abandonar la universidad. Estamos trabajando en la perspectiva de derechos humanos para construir esta comunidad desde ahí, desde la vivencia, la comprensión y la exigibilidad de los derechos. También desde el proyecto de familia, mediante la realización de los encuentros cada semestre con las cinco facultades. Se les entregan herramientas también para comprender, para entender, para transmitir. Hacemos tutorías, hacemos asesorías académicas, talleres muy, muy interesantes de acercamiento a la universidad, de orientación profesional y vocacional, de temas como los hábitos de lectura y escritura, los hábitos de estudio. Con las pruebas AVERPRO les explicamos el paso a paso de cómo va a ser ese proceso metodológico para que ellos estén preparados. A través de la línea de promoción para el ingreso se han beneficiado 315 aspirantes. Gracias a la atención psicopedagógica, 363 personas han sido favorecidas, 284 han recibido acompañamiento académico, 2.335 estudiantes participaron de asesorías académicas y 151 han tenido terapia psicológica en 421 sesiones durante el ocurrido de 2016. Existe el programa de admisiones especiales. Que busca acompañar a las personas que son aspirantes y que además pertenecen a grupos indígenas, personas afrocolombianas, negritudes, palenqueras, raizales, habitantes de frontera. Y dentro de esta población que reconocemos como comunidades diversas se encuentran las personas que son víctimas de violencias, que tiene que ver por ejemplo con el conflicto armado, violencia de género, violencia a la mujer. También se incluye población con limitaciones visuales, auditivas o de movilidad. Para quienes con el programa Manos y Pensamiento, la Sala Tiflotecnológica, articulados con la Licenciatura en Educación con Éfasis en Educación Especial y la Licenciatura en Psicología y Pedagogía, garantizan las condiciones de ingreso y permanencia, brindando asesoría y formación a los docentes y estudiantes de la universidad que requieren o estén interesados en saber cómo abordar adecuadamente estas poblaciones. Para el periodo de ingresos 2016-1, se atendieron 95 aspirantes víctimas del conflicto armado, 28 personas afrocolombianas y 42 personas pertenecientes a comunidades indígenas. La Universidad Pedagógica Nacional, reconocida por su experiencia en inclusión de población en riesgo de exclusión, hace parte del proyecto ACASIA. Generar centros en América Latina desde las instituciones universitarias que puedan contribuir en la reducción de la deserción. Y en la generación de estrategias de fomento socio-afectivo a poblaciones en riesgo de exclusión universitaria. El proyecto responde perfectamente a esa necesidad de intentar evitar la marginación y apoyar a todas estas personas que tienen más dificultades de acceso. Estamos habilitados en un primer nivel de complejidad ante la Secretaría Distrital de Salud. Estamos para ayudar a todos los estudiantes, a toda la comunidad universitaria, para que su proceso físicamente, mentalmente, sea el más adecuado. Además, realiza consultas de primer nivel en medicina general, odontología, enfermería y fisioterapia. El servicio de salud de aquí me ha parecido muy buena la atención. Tenemos programas en cuanto a promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Tenemos el de hipertensos, prevención de enfermedades de transmisión sexual. Hay un programa muy importante aquí en salud de prevención y es el de planificación. Y tenemos un espacio muy bonito que se llama Salas Amigas, que es para las mamás lactantes de la comunidad, en la cual la mamá tiene un espacio para hacer la extracción de su leche materna, para llevarla, como debe ser, a su casita para su bebé. Los programas de apoyo socioeconómico tienen la finalidad de brindarles a los estudiantes alternativas para que ellos puedan continuar su proyecto académico. Implementando estrategias permanentes como la revisión de liquidación de matrícula que permite reducir el porcentaje en el costo de la misma y el fraccionamiento de matrícula, que luego de un estudio socioeconómico permite realizar el pago en tres cuotas. Para 2015, en relación con el procedimiento de revisión de liquidación de matrícula, se beneficiaron 250 estudiantes. Para este año 2016-1, se benefician 67 estudiantes. La Universidad Pedagógica Nacional es una de las pocas que todavía continúa con el servicio de restaurante subsidiado. Muchos de nuestros estudiantes, en su gran mayoría, están en estratos 1 y 2, lo que implica que no tienen la posibilidad económica de pagar alimentos por fuera de la universidad. Hoy por hoy, nosotros tenemos alrededor de 2.515 beneficiarios. De estos beneficiarios son intermitentes por el tema de las clases, pero más o menos unos 2.000 almuerzos entregados al día. Al semestre entregamos más o menos unos 53.000 almuerzos. Nuestros estudiantes subsidiados pagan por valor del almuerzo 1.100 pesos y las personas que pertenecen a la comunidad universitaria y no gozan de este subsidio pagan 3.500 pesos. Los alimentos son preparados cumpliendo con normas y parámetros de control sanitario y de calidad. Lo que queremos es ofrecerle a toda la comunidad universitaria un almuerzo que realmente sea seguro, bien cuidado en todos los procesos de elaboración. La Universidad Pedagógica dispone de recursos económicos para los estudiantes con iniciativas y para quienes por mérito académico asisten a eventos propios de su formación, como seminarios y congresos, que ayudan a visibilizar los procesos e iniciativas que llevan a cabo los estudiantes y que repercuten en el buen nombre de la universidad. Los estudiantes tienen la posibilidad de brindar sus conocimientos a las diferentes dependencias y en contraprestación la universidad les brinda un apoyo económico. Es una oportunidad realmente para uno poderse mantener dentro de la universidad, estudiando con dignidad, con una calidad, pero también dentro de lo administrativo tú conoces el funcionamiento de la universidad de otras maneras. Para el 2015 se beneficiaron con el programa de apoyo a servicios estudiantiles alrededor de 155 estudiantes. Para uno 2016 se beneficiaron 77 estudiantes quienes recibieron un reconocimiento económico de dos salarios mínimos. Creemos nosotros que es importante que la universidad culturalmente tenga tres características, que sea constructor de un lenguaje cultural, un discurso y una práctica culturales, segundo un escenario para la cultura y tercero un crítico constante de los procesos culturales. El programa de cultura incentiva la participación, las expresiones artísticas y la representación institucional a través de los grupos representativos institucionales y de una variedad de talleres entre los cuales se encuentran los talleres de danzas en salsa, tango, flamenco, danza contemporánea, danza folclórica colombiana y danza del pacífico, también talleres de música como percusión folclórica del Caribe y del Pacífico y la escuela del rock. De igual forma se dispone de un taller de poesía y se ofrece espacio para la práctica de artes escénicas y de artes plásticas. Asimismo desde el programa de cultura se apoya la realización de la semana universitaria de las culturas. Ese evento volvió a poner la cultura al servicio de la academia. Por otro lado, las propuestas deportivas contribuyen a la convivencia universitaria y al fortalecimiento de la cultura de paz. Le ha apostado a ampliar la cobertura de sus programas no solamente a los estudiantes de las diferentes licenciaturas de la universidad sino también a los funcionarios, trabajadores y profesores. Con esto el año pasado tuvimos unas coberturas de alrededor de 1.400 personas, de las cuales el 35% son funcionarios y profesores de la universidad. Desde el programa de deporte también se organizan eventos internos como las olimpiadas y torneos que involucran a los funcionarios y estudiantes. Se gestionan las vacaciones recreativas para los hijos de los servidores públicos y se apoya la participación de estudiantes y funcionarios en torneos deportivos externos. Apoyamos también las iniciativas estudiantiles, tanto al interior de la universidad como procesos populares que vienen desarrollando en las comunidades. Se nos brindó la posibilidad de crear una comunidad consciente frente al uso de la bicicleta. A través de la relación entre los programas de cultura, deporte y recreación, psicosocial, salud y el apoyo del GOAE, se realizan acuerdos intersectoriales entre entes nacionales y distritales para ejecutar acciones en pro de la prevención y la autorregulación del consumo de sustancias psicoactivas. Se han articulado acciones con el hospital de Chapinero a través de la estrategia de prevención y mitigación. Y la idea es proponer y hacer una intersectorialidad para tratar el problema de consumo ya al interior de la institución. Desde el programa de egresados, de acuerdo con los lineamientos del proyecto educativo institucional, tendientes a la vinculación y comunicación permanente entre los egresados y la institución, se planea, diseña y propone la ejecución de políticas, estrategias y proyectos acordes mediante la construcción de la red de egresados de la universidad, la cual atiende las demandas de actualización y formación permanente, la ubicación laboral y la gestión e impulso de los proyectos de los profesionales graduados por la institución. Para la Universidad Pedagógica Nacional, el emprendimiento de estas acciones conjuntas con la corresponsabilidad de distintos actores propende por el reconocimiento de los derechos de la comunidad universitaria, por el bienestar y el bien ser de todos sus integrantes, haciendo posible la potenciación del desarrollo integral y el fortalecimiento de los objetivos visionales referidos a la formación de formadores.